Y por que ustedes lo pidieron, ahora sí, se viene un video hablando de la Copa Sudamericana que está también en la jornada número 3 hasta el momento y por supuesto les voy a comentar qué me ha parecido hasta la fecha. Yo soy Estefania Álvarez y bienvenidos a mi canal. Pero antes de comenzar, por supuesto, no olvides descargarte ahora mismo la aplicación de OneFootball para que estés al tanto de las últimas noticias del fútbol mundial. Además, también rumores de fichajes, fichajes concretados y muchísimo más. También tendrás disponible todas las ligas del fútbol a nivel mundial. Además, las ligas de Sudamérica, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores de América, todo. Todo lo que un fanático del fútbol como tú necesita lo encuentra en OneFootball. Esta app es gratis tanto para Android como para iOS y puedes entrar al enlace que está acá en la descripción del video para que te la descargues ya mismo completamente gratis porque un verdadero fanático descarga OneFootball. Bien, primero que todo quiero hacer una aclaratoria muy importante. A diferencia de los videos que yo realizo sobre la Copa Libertadores de América, este será distinto porque no he podido seguir la Copa Sudamericana de la misma forma que he seguido la Copa Libertadores de América. Principalmente porque no cuento con mucho tiempo para poder ver ambos torneos. Tengo que ver uno de los dos o ver los partidos de uno de los dos y más aún porque ambas competencias se disputan casi siempre en simultáneo la mayoría de sus partidos. Entonces, no he podido seguir los partidos de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores de América. Así que en este video les voy a mostrar cómo van los grupos hasta el momento y qué me parece la posición de grupos de estos equipos hasta dentro de lo poco que he podido ver de los mismos para de alguna manera, de todas formas, brindarle alguna cobertura a la Copa Sudamericana en este canal como ustedes tanto me han pedido. Bien, ya con esto, claro, por supuesto, vamos con el grupo A donde Lanús está de cabeza. No. Y bien, dicho esto, vámonos con el grupo A donde Lanús está en la primera posición de la tabla en este momento. Tiene siete unidades, una unidad más que el Club Barcelona de Guayaquil, Metropolitanos de Venezuela tercero y Wanderers en la última posición. La verdad que yo creo que este grupo está ya casi totalmente definido. Pude ver algunos fragmentos, sí, del partido entre Barcelona y el Metropolitanos. A ver, Metropolitanos de Venezuela no me ha disgustado su rendimiento, pero los clubes a los que han tenido que enfrentarse se nota muchísimo la superioridad. Por eso el equipo venezolano no ha podido ganar hasta la fecha. Wanderers también se queda bastante corto ante un Lanús, ante un Barcelona. Así que me parece como que lo que esperábamos en este grupo A, que Lanús y Barcelona de Guayaquil sean los que estén en las primeras posiciones. Pero recordamos que en Sudamericana solo se clasifica el primero, así que esa disputa entre Lanús y Barcelona por ese primer lugar va a estar bastante interesante. El grupo B me encanta porque, a diferencia de los clubes peruanos que disputan la Copa Libertadores de América, Melgar da la cara por Perú en Copa Sudamericana desde el año pasado. Desde lo que hicieron el año pasado, que fue una excelente campaña, quedaron eliminados en el segundo lugar. Lamentablemente en Copa Sudamericana es así el formato, solo el primero se clasifica y Melgar va muy seriamente por ese primer puesto. Venció a Racing Club de Avellaneda 3 a 1 en la ciudad de Arequipo, un resultado extraordinario, le quitó el invicto a Racing también. Así que muy bien por este equipo peruano, el equipo arequipeño, por los resultados que está teniendo hasta el momento. Creo que también todo está quedando definido entre Racing Club y el Club Melgar. Ambos tienen la misma cantidad de puntos, 6 unidades. Cuiabá de Brasil y River Plate de Uruguay tienen 3 puntos. Todavía no están fuera, pero en rendimiento yo veo a Racing Club y a Melgar superiores. Veo que de alguna forma definen mucho mejor los partidos, pero mucho ojo con los 3 partidos que le quedan a cada equipo. El que se equivoque quedará fuera y esto es lo lindo, lo emocionante del formato de la Copa Sudamericana. Solamente el mejor de cada grupo se clasifica. Qué interesante está el grupo C porque está muy parejo. Unión La Calera está en la primera posición con 5 puntos, pero quienes lo persiguen son la Universidad Católica de Ecuador, Santos con 4 puntos y Banfield, que no se queda atrás, que tiene 3 unidades. Este es otro grupo donde el más apto sobrevivirá y se clasificará. Yo veo todo bastante parejo en esta situación. Incluso si vemos la diferencia de goles, no se alejan mucho entre sí. Así que un grupo lindo para seguir, lindo para ver, donde realmente cualquier cosa puede pasar. No creo que haya algo todavía definido acá. En el grupo C, en teoría podríamos decir que Santos es uno de los favoritos. Unión La Calera tras haber conseguido 5 puntos en esas primeras 3 fechas, pues por supuesto que también. Pero vamos a ver qué sucederá en las próximas 3 fechas, porque apenas vamos por la mitad de la fase de grupos. En el grupo D, pues por supuesto, eso sí veo una amplia ventaja que tiene Sao Paulo de Brasil porque juegan bastante bien. Es un equipo con harta experiencia en este tipo de competencias y también porque sus contrincantes pues tienen un rendimiento muy inferior a lo que es el Sao Paulo en sí, como les sé, Everton Ayacucho y Wilserman. Everton hace lo posible, ganó en su último partido. Ayacucho, pues bueno, se quedó allí atrás con aquella derrota, pero no creo que la situación esté tan pareja en este caso. Sabiendo que solamente se clasifica el primero, me parece que Sao Paulo va encaminado rumbo a la próxima fase. En el grupo E, el Guairena de Paraguay, que creo que muchos no lo teníamos en predilecto para que a estas alturas fuese primero de su grupo. Claro, la diferencia de goles también tiene que ver, pues tiene 5 puntos al igual que el Inter de Porto Alegre, 5 unidades y la diferencia de goles es lo que pone el equipo paraguayo en estos momentos como el clasificado de su grupo. El Independiente de Medellín está allí, está en la pelea, 4 unidades, mientras que 9 de octubre de alguna manera es espectador de los triunfos o de los buenos resultados de los demás equipos. En el grupo E, por supuesto, nada está definido. Aquí yo sí veo muy pareja la situación para los tres equipos que están en disputa. No creo que el 9 de octubre tenga una mayor capacidad de reacción en las próximas tres fechas, pero entre Guairena, Inter e Independiente de Medellín, la disputa va a estar muy linda por ese primer puesto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién de estos tres equipos se puede clasificar en el grupo E? En el grupo F, el Atlético Goainiense se ubica en la primera posición de la tabla, pero tiene la misma cantidad de puntos que la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ganó y ganó bastante bien a Defensa y Justicia como visitantes. Y creo que incluso el equipo ecuatoriano estaba en una transición de DT, creo que tienen un nuevo director técnico incluso, un nuevo comando técnico. Entonces, esta es una victoria extraordinaria para el equipo ecuatoriano, aparte de ganando como visitantes ante un Defensa y Justicia que nos ha venido sorprendiendo en los últimos años a nivel internacional. Todo coloca la situación un poco más definida para el grupo F. Defensa y Justicia tiene tres unidades, al igual que la Antofagasta de Chile. Muy complicada la situación para estos dos equipos. Yo creo que ahí la disputa sí va a estar entre el equipo brasileño y, por supuesto, la Liga Deportiva de Quito. El grupo G yo lo veo más que definido. Bueno, a ver, no totalmente porque en la Copa Sudamericana solo se clasifica uno, pero se hará independiente. Para mí serán de aquí en adelante los únicos que van a competir por esa clasificación a la siguiente fase. Sin dudas, la Guaira solo tiene un punto y General Caballero también. Se quedan demasiado cortos, faltando solamente tres fechas y esto da a demostrar que su rendimiento ha sido bastante bajo también. Ojo allí con el club independiente de Avellaneda. Vamos a ver si logra quitarle ese primer puesto al Ceará de Brasil. Lo veo muy difícil, son tres puntos de diferencia. Prácticamente si Ceará se equivoca, el club independiente lo va a aprovechar. Sin lugar a dudas, lo veo difícil, lo veo peleado todavía entre el equipo argentino y el equipo brasileño. Vamos a ver por allí quién se clasifica. Pero entre el equipo venezolano y el equipo paraguayo ya no veo mayores oportunidades. Y en el grupo H, el Junior de Barranquilla está en la primera posición. Un rendimiento bastante bueno del equipo colombiano. Siete puntos. En tres fechas está bastante bien ese puntaje de un equipo invicto. Así que está muy bien por el equipo colombiano. Unión de Santa Fe y Argentina ahí le pisa los talones con cinco puntos. Y Fluminense tiene cuatro unidades. Ojo allí con el Fluminense también que se puede meter en la pelea. Oriente Petrolero de Bolivia, sí, también ya lo veo como espectador de la pelea entre los otros tres equipos que conforman su grupo. Pero veo encaminado al Junior. Ojo con el equipo colombiano. No voy a hacer que se quede con ese primer lugar. Pero también mucho cuidado, sobre todo con el Fluminense, que puede rematar en los próximos tres partidos que le quedan en la búsqueda de ese primer puesto. Pero lo de Junior ha sido muy notable y le puede dar la clasificación. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Un video un poquito más sencillo con un poquito menos de análisis. Es más que todo mis impresiones tras ver cómo han quedado los grupos tras pasar la primera mitad de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Déjenme por acá en los comentarios cómo han visto ustedes a los equipos de la Copa Sudamericana. Quiénes son sus favoritos en cada grupo para que se puedan clasificar con ese único cupo que te brinda este formato de la Copa rumbo a la siguiente fase. Recuerda darle like a este video si te gustó para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando y podamos seguir creciendo en este canal rumbo a los 20.000 suscriptores. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Y acá abajo están mis redes sociales para que me puedan seguir ya que todos ustedes por allí son bienvenidos. Les mando un fuerte abrazo de gol para todos y nos veremos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Chao, chao.